Antes de que comience el video a Stevie Wonder y a mí nos gustaría cantarles una pequeña canción y dice así Seleccionamos el capítulo 2 Ah, ya me había asustado, se me había cerrado el juego Era como el video de Willy Bueno, empezamos Bueno, no empezamos nada Ojo, comenzamos No lo puedo creer Bueno, pues no empezamos nada ¿Quién anda ahí? Niña Imagina las posibilidades Mami piernas largas, sí, sí, sí Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Oh, no, no Ustedes también lo están viendo, ¿no? Está ahí en la pantalla Oh, no, 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 no Despierta, no Poppy play time Capítulo 2 Bueno, comenzamos donde quedamos exactamente en la parte anterior Y acá está cayendo el tapiz No tengo linterna, ¿no? Continuamos donde lo dejamos en la parte anterior Exactamente donde Carajo, silla de mierda Donde lo dejamos exactamente en la parte 1 Que si se acuerdan habíamos liberado Ay Habíamos liberado a A la muñeca Que si no me equivoco es Poppy Poppy no es el muñeco azul Ni la Ni la rosada Poppy es el juguete La nena esa Mierda Todo sigue igual, creo, ¿no? Bueno, esto no Esto está tapado ahora Ah, por aquí El muñeco azul Si no me equivoco se llama Haggy Waggy Algo de abrazo Y bueno, la otra se llama Mami las piernas largas Ahí está Haggy Waggy Y la otra es Mami las piernas largas Es por allá Pero Vamos a ver si esto Ay, Dios Ay, Dios Vamos a ver si esto abre Y encontramos Mami las piernas largas Bueno, ya va a estar Elliot Ludwin Bueno, mentira Si necesitamos un título Porque no entiendo un choto Está cerrado Elliot Ludwin Vamos por aquí Ay, está hecho mierda La fábrica Dijo que siga andando Pego un salto Pego un salto No hay forma de que yo Hola La verdad es que Ahora sí se han esmerado Ahora sí da más miedo Esto sí que parece Un juego de miedo ahora, che Eh, eh Bro Bueno ¿Por dónde? ¿Tengo que hacer algo? Esto bien Tiene que tirar Hagamos los barriles Y listo Nos vamos Ay, Dios Esto sí parece haber un juego de miedo Cerramos la puerta Esto sí parece haber un juego de miedo Bueno Es obviamente El Kingdom Heart Que está acá ¿Por qué dije Kingdom Heart? No hay nada, ¿no? Ah, pues claro Esta es la llave que necesito Me cagué de miedo con la escalera Hermano Te juro por Dios Ahora Ahora Si puedo meter por acá Este La llave es para aquí, ¿no? Sí Bueno, nos vamos Por el lugar más tétrico Que se pueda Lugar más tétrico En la historia de la humanidad Ahí es donde vamos nosotros Claro que sí ¿Por qué no? Yo perfectamente Podría estar En la fábrica de chocolate En un campo de flores Pero mira Mira donde vengo Para Te Vení para acá Vení para acá Vení para acá Escuchamos una cosa Pedazo de hijo de remil put Y la recalcada concha De tu renegrida puta madre Hijo de una camionada De porongas Y filípica Vieron cachitas ¿Qué más esta quiere que haga? Uopo Uuuh Uopo ¿O qué más quiere que rectifique? Y ahora te pego un choque eléctrico vos Ya rectifique todo ¿Qué querés que haga? Ahí Ahí Y ahí Claro Eh Pelotuda No sé qué dijo al final Creo que dijo algo de tu madre Mamá Pero ¿Qué me decís? ¿Yo qué tengo que hacer? A ver Voy Pero Híjole No sé Si será por acá ¿Eh? ¿Eh? Y acá Vengo ¿Qué? Yo estoy aquí ¿Veo? 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 Ah, viene ahí ¿Veo? Cerrado Cerrado Es justo lo que me encanta A mí la puerta cerrada Bueno Por ahí obviamente Hay que hacer algo La empujo La empujo La empujo La empujo La empujo Ay Mira Me la iba Me la iba Viola yo Pero Ya se encargo Alguien más Bueno Listo A la casa ¿Qué? ¿Tengo que saltar yo? Bueno Vamos Bueno A ver Este ¿Esto me da poder? Sí ¿Qué? Tordán Trollero hermano Trollero hermano Pero Hijo de puta Pero Ah Sos re troll Digamos A ver, ahí no debería cortarlo, ¿no? Bien ahí A ver, esperen, esperen, esperen Que esto lo tengo que pensar bien Este Así, mira Cachate esto Blumba Blumba, toma Padre ¿A dónde me llevo esto? Estación de juegos Algo malo va a pasar, algo malo va a pasar Lo sabía, lo sabía ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡No! ¡Lessla, mami, pierna larga! ¡Ay! No me digas que está muerta Cerrá el orto Cerrá el orto Cerrá el orto ¿Y cómo es eso, mamá? En vez de ¿Por qué no nos hacemos un juego La estación de juegos todavía está trabajando Será como en todos los tiempos Y si ganas los tres juegos Te daré el código de tren Mommy loves that idea, papi Oh, you're going to have so much fun Head to musical memory And mommy will get things started Obey the rules Or I'll tear you apart And eat your insides While you're still alive I'd be scared If you'd have understood What he said I don't know what he said Don't pay attention He's busy Being scared I'm scared Eh... Welcome to... Game station Oh... Oh my God Presiona aquí Voy a ir al lugar más obvio Que es aquí No sé, bajo la palanca esta Que está haciendo... Hi kids Welcome to the game station I'm Stella And we've got three super duper fun games to play These little tests show us just how crazy strong and smart you are Follow mommy long legs down the stairs And we'll start by playing musical memory See you in a bit ¿Que me ve en la playa? Ah, musical memory Acá, mira Let's party Y hay un conejito Uh, lo han viol... No, lo violaron al conejo LOL ¿Puedo pasar por acá? No, obviamente es por la pared rota Eh, ¿ustedes saben que Disney tiene de estos ductos para que los personajes se puedan mover? ¿Y sabían que en Disney los personajes que están ahí No son los personajes, de verdad son... Personas disfrazadas? Sí, sí, a mí también me dolió una banda cuando me enteré Bueno... Esto ya no tiene Disney Esto ya... Esto ya no tiene Disney Oh, la madre... Molting room Habla de moldeado Bueno... Más obvio no lo quería hacer, chango Uy... Bueno, agua Acá vamos a fabricar nuestro juguete La última vez que hice eso No salió nada bien ¿Por qué tiene cara de que está sufriendo? Bajamos el agua ¿Ese tiene cara de que está sufriendo, Dios mío? Ah, pues no está conectado No está conectado Pues mamón Ahora sí Le mandamos a ese que parece un Minion Que tiene las piernas largas Si esto me persigue yo muero, eh Si esto me persigue yo muero en el juego Por no correr Porque a mí me va a dar un ataque cardíaco Si esto me persigue yo... Eh... No sé Ahora le mandamos acá Eso mismo ¡Ay! Estoy haciendo mi guante verde, puh Mi guante, digo, mi mano Esa mierda Dame, dame Osa Esa es, padre Ahora Y ahí, ¿no? Blup ¡Ay! Queda cargada ¡Ay! Queda cargada Ahora sí Nos vemos en el infierno, puto Chau Oh, no Esto es como la escena de Mr. Increible ¿Qué me grababa? Bienvenidos a la memoria musical Ah, no Este examinado memoria y cognitivo Cognito de reconocimiento Está diseñado de estimular Several segmentos del cerebro Permita de ver Cuanto rápido y eficiente Tu cerebro funciona A sequence of colors will be shown And you must recreate the exact sequence Using the buttons around you Bunzo will slowly lower towards you When you complete a color pattern correctly Bunzo will rise back up When you input a pattern incorrectly Bunzo will lower towards you faster If Bunzo reaches you Your test is over The test will become more difficult as it continues With longer patterns in quicker succession That's all, good luck Osea, echo de memoria de los colores Y esa mierda va a ir bajando cada vez más Y me va a hacer mierda así Es hija de puta le va a poner ese Pero, hasta los colores Hija de puta Ok, concentración pura ahora Green Se queda mirando Yellow, green Yellow, green, yellow Mierda, que baja rapidísimo Vamo, 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 focus, focus, focus Yellow, red, red, yellow, blue Violet ¿Dónde está el violeta? Violeta Ay, la concha de tu madre Yellow, red, red, yellow, blue Violet Este, este, este Azul y violeta Ay, la mierda Joder, puta Yellow, white, red, orange Yellow Yellow, white, red, orange Red, blue Por favor, por favor Puta madre Blue 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 J Puta Blue J Corazón Corazón Rojo B B Ahí está No ¿Qué? Cerró un cisco Concha de tu madre Ese, ese ¡Pelo ese! ¡Te cabió! ¡Te cabió! ¡Ay, ay, ay! Código del tren ¡Uno de tres! Mami conoce otra forma Yo también Conozco otra forma De jugar con vos Y no te va a gustar Pero la puta que me parió Lo único que faltaba Bueno Yo creo que voy a dejar El capítulo hasta acá Ya me hace mal A la salud Pronto voy a traer El siguiente capítulo Porque me está Me está gustando Me ha hecho sufrir Pero me está gustando Así que lo dejamos hasta acá Chao Yo creo que me está gustando Yo creo que me está gustando Y 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 yo creo que me está gustando